Música Se ha comentado aquí ya la relevancia que tiene el experimento, el evento del día de hoy Pero yo solamente para no ser repetido Primero quiero decirles a los jóvenes Que no hay ninguna limitación para cualquier proyecto que ustedes deseen realizar Con el Igu Arneros y con el Maestro José ¿Estamos apoyados? ¿Estamos apoyados por esas 3 años? ¿Alguien que me ayude? ¿Me he hecho una buena perspectiva el protocolo de esta razón? Por favor ¿Es que me permite? ¿Dónde está el micrófono? ¿El micrófono? ¿El micrófono? ¿El micrófono? Lo que hicimos en la construcción del cohete, las partes, lo que lo conforman los materiales y las especificaciones del cohete. Empezamos por la punta, que la punta es aluminio y es para mejorar resistencia al calor. Después bajamos con la nariz. Lo que estamos haciendo es lanzar un cohete que construimos en colaboración con gente de NASA y de San José State University. Pasamos un verano internados allá y terminamos dos cohetes, el cimarrón uno y el otro que se llama Pioneer, bueno, pionero. Y creo que el hecho de poder inspirar a generaciones menores es algo bastante bueno. Y creo que con esto podemos mostrar que se puede hacer lo que quieras, simplemente si le echas ganas. ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! Muy buena experiencia para enseñar a las nuevas generaciones, para las que vienen atrás de nosotros, enseñarles y que hagan mejores modelos que nosotros. Con esto que acaba de pasar, la verdad fue un gran paso para lo que es nuestra carrera, para lo que es nuestra universidad, para lo que es nosotros como estudiantes. ¿Por qué? Porque recibimos capacitación, fuimos afortunados de recibir capacitación de personal de la NASA. Es una gran experiencia, una gran experiencia que deja mucho conocimiento. En un futuro nos gustaría dar ese conocimiento a través de algún taller en la escuela y muy emocionados todos, todo sale muy bien. ¡Gracias!